Con un dialecto más coordinado que un ataque sorpresa de los Power Rangers. Con él aprendo mucho. Los Mina es suyo y él es del mundo. Patrimonio cultural de El Mañanero. Abre tus oídos a la cultura del sense. Él nos está mostrando el futuro. ¿Está más caballero? Ariel Santana. Bien, muchachos. Bien. Quinti. Bien, bien. Bien. ¿Cómo tal es tú? Bien, comenzamos hoy con nuestro miércoles de biología. Y vamos a hablar de uno de los seres que ha acompañado al ser humano en sus mejores batallas y conquistas. ¿Cómo? Sí, el amigo fiel de batalla del ser humano que es el caballo. Sí, no era el perro. No, el caballo. El caballo. A nadie le han hecho una estatua con un perro al lado. El caballo y yo ni ventura. Debería. Las estatuas son con caballo. Sí. ¿No han hecho estatua de una fritura con un perro al lado? No, no, no. Ahí Polito le hicieron un pegasus. Las estatuas de victoria son con caballo. Sí. Porque el caballo es quien acompaña realmente al ser humano, a la guerra. Y el caballo pertenece a la familia de los équidos, que son una especie que está compuesta por tres grandes grupos, que nada más deberían ser dos. ¿Cómo? Un burro que era el referee de la lucha. Exacto. Entonces, pero lo dividen así. Lo primero que el caballo es uno de los primeros seres que te complica la existencia cuando niño. ¿Por qué? Por sus nombres. ¿Qué? Porque, por ejemplo, hay animales simples. Perro, perra, perrito. Gata, gata, gatico. Chivo, chiva, chivita. Caballo, yegua, potro. Guau, sí. De ahí va uno forzado. Hay los potros del caballo. Debe de ser caballa. Debe de ser caballi, caballi. Y caballi. Incluso no cambia por género y tamaño, cambia hasta por clase. ¿Qué? Porque si el caballo es de mucha altura, le dicen corcel. Corcel. Guau, sí. Y si la yegua es de campo, le dicen betia. Corcel no aplica para R2. En Europa hay corcel. Ahí llegó una betia. Mi papá me enseñó a mi una betia. Por la no está con una betia. Mi papá me enseñó a corcel. Nunca le dicen yegua. Espérate, ¿cómo es? Que mi papá me enseñó a corcel. Y mira. Miren cómo estoy. Soy, sean testigos, miren. Ah, está medio de bala. Ese de él, ese de él. Sí, toma, toma. Esos son autores. El caballo es fluido tanto en la vida del ser humano, que incluso es fluido en la mitología. Así. Existen dos grandes seres mitológicos referenciados al caballo. Está primero el centauro. Ah, sí. Así que el centauro es fruto de la falta de luz, la ignorancia y un humo. ¿Cómo así? Esos días resultaron el centauro, claro. Claro, porque se dice que no, había un hombre con cuatro patas, mi hijo, no. No. Él venía montado en su caballo. Perdiendo era. Pero ese humo vos tenías. El caballo gritando, no, pero como que. No te permitió ver qué era lo que estaba pasando. Y venía montado en su caballo. Y está también la versión LGBT del caballo. Ay, 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 ay. El unicornio, ¿verdad? El unicornio es el caballo de la comunidad. Delicado. Unicornio y centauro. Unicornio, Unicornio TV tiene su programa, ¿eh? Capricornio. Unicornio. Sí, ay, ay, ay. El unicornio no te ve de la quiste. Y se lo salvó. Se lo salvó. La quiste y la llanta. La quiste y la llanta. Cada uno, la dos botas con un burro. ¿Viste el videíto de la quiste que se puso de avatar? Parecía una ballena azul de la cabeza. Se tragó lo demás avatars. Y después llegó a la casa y no había agua para bañarse. Se lo podía quitar. Era complicado. Era la espírita ahora. Ah, pero que es que se... Había, había sabía de Instagram. De fácil. Tajarrito no es fácil. No, y ella llamando al muchacho. ¿Cómo es que se quita esto? Que fuiste tú que me dijiste. Es complicado. Ahí estaba la llanta con una manguera. Y eso era malo. Con un rolo que la pintaron. La llanta viene siendo el soporte de la quiste. Sí, sí, sí. Es un doble voz. Sí, pero consigue más novio que la quiste. Sí. Ah, porque la llanta está afí. Está muy pimpiada. Hay que ver si, hay que hablar con su manejadora, a ver si ya la dejan venir. Ah. O sea, que le prohibieron venir. ¿Por qué? Ellas son del catálogo. Ah, ok. Le prohibieron venir. De los artistas exclusivos. Del catálogo de artistas. De Kiko Record. Sí. Es otro amigo tuyo. Los amigos tuyos han salido peores que todos. Son buenos. De Kiko Record. Pero eso en cuanto a los mitológicos. Pero ya, en cuanto a tamaño, la gente... Reconoce, la gente reconoce dos tipos de caballos. ¿Cuál es? Está el caballo normal y el pony. Ah. Que el pony solamente sirve también para frustrarle la vida a muchos. Buen merenguero. ¿Por qué? Porque pony se pega. ¡Anda la porra! Productivo. Llego exquisito. Pony Ventura. A las 8 le va a quedar vacío. Está gastando los fuegos artificiales. Hasta el cierre. Y le va a preguntar. Y ahora cómo se ve. El 30 de diciembre está gastando. El día 30 de diciembre. El te explotando. No, a las 7 no, no. Y el 31 a las 7. Llego el año nuevo. ¡Felio año nuevo! Nada más le falta mencionar al actor Pony Depp. No, señor. Está prendido, está prendido. Está poni. Que el pony le fruta la vida a muchos niños. ¿Por qué? ¿Cómo así? En la mediana adolescencia. Porque es muy feo cuando el niño va al zoológico. Y se monta en el pony. Y dicen, ¡Ese niño no! ¡Ese niño no! Que el pony a veces del zoológico es un caballo con el crecimiento para más. Sí. Un ganado, ¿no? Un ganado. Y hay otro que le da con que quieren un pony. Sin saber el costo que implica. No, no. Sale más caro. Sale más caro que 10 caballos grandes. No, pero mejor tú saca a tu hijo del país. Mándalo para donde hay. Es más barato. Pues hay muchachos como que no piensan, vamos a pedirle una cosa a uno. Y a veces creen los expertos que la gran diferencia de especies de caballo está entre el caballo normal, que la gente conoce, y el caballo mongol. ¿Qué grandote? El que tiene el pelo. Que uno que es como más concavo. Todos tienen un pelo. Pero el mongol es el que tiene el pelo más largo. Que se ve como más fuerte. Así que es como el caballo. Pero ¿a qué tiene el pelo? ¿A qué tiene el pelo? Dice que tenía el pelo. El mongol no es el que tiene el pelo más largo. Sí, sí, sí. El caballo ya chino. Es lo que quiere la razón. Sigue en valgo. Aunque no sea cierta. Sigue en valgo. Las dos grados. Míralo. Exactamente. Míralo ahí. Ah, tú ves. Ay, cuánto caballo. O sea, todos tienen pelo, Philly, casi. Mira, pelaje criollo. Míralo ahí. Esos son los pelajes de los caballos criollos. Todos los caballos normales, convexo. El mongol es cóncavo. Tiene el cuello más corto, entonces se ve más triangular. Ok. Pero la gran diferencia. Él no entendió como quiera. Ahora. Ahora. No, yo sé. Cuando tú le hablas de cóncavo. Es rico, es rico, es rico. El convexo. Perdón. ¿Cómo así? No, sí. Jack Bexos. Y hay unos tilajalate. Pásalo de los juegos. Por favor. La tiró de para acá. Ya. Ya. ¿Tú no estás tirando curvas en el primer libro? Sí. ¿Tú no tirando curvas en el primer libro? Sí. El convexo tiene pegada. Tienes que tirar esto. Es rico, es rico. Yo quiero leer los sobrinos de Philly. No, no te indignes. En este yo lo quiero leer. No, no, no. Yo no quiero leer a ellos. Muy bueno. Que escriban ahí. Después de ese chiste, escriban, por favor. Muy bueno. Y déjenme leerlo. Ey, ese fue el mejor. Sí, fue el mejor. Estaba fino. Para que ustedes no están pendiendo. Exacto. Cualquiera creería que esas son las dos grandes especies de caballos, pero no las son. ¿Cómo? Las dos especies de caballos solamente son esas dos que están bien marcadas por la sociedad. Caballos ricos, caballos pobres. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Caballos ricos los peinan. Sí. Lo bañan. Sí. Tú nunca has visto un caballo de campo. Furano, vete a lavar el caballo. No, el caballo de campo trae cadillo de nacimiento. Si llueve. El caballo de campo trae cadillo de nacimiento. Trae dos tosera de cadillo. Que ese caballo muera y vieja no hay que le quite esos cadillos. Vamos. Y para montarlo no lo acaricien. No. No. Le dan un rellazo y se le monta. El de rico lo acaricia. Hablan con él. Le ponen música. Le ponen nombre. Le ponen una psicóloga. Le ponen nombre. ¿Por qué al caballo de pobre no le ponen nombre? El caballo de pobre. Pelado. Le dicen el apodo de pelado. El caballo de pobre hay que tenerlo con doble lazo en el bozal. ¿Por qué? Porque el caballo de pobre es como el guardia. No puede ver nada femenino. Ay, el caballo de pobre es de mía. Muchacho. Puede ver una gata. Y no, ese es hembra. Sí. Eso es peligroso. El caballo de ese funda. Igual, el caballo de rico lo transportan. Porque es una vaina rara. Así es. Sí, sí, sí. El único del caballo de rico lo montan en una carreta. Sí. Le compra el zapato. Donde nada más se le ve la cabeza de él. Fronteando. El caballo de pobre, él lleva la carreta. No importa. Y un par de gente arriba. Y te ha prohibido eso en las carretas. Pero aquí. Sí, en el país. Pero ¿cómo se va a hacer el carnaval? ¿Cómo se va a hacer el carnaval? ¿Cómo así? No te han prohibido la carreta. ¡Anda! Esa azúcar. Ese te gustó. Ese te gustó. Tú te estás forzando para no explotarte la risa. Pero ese te ha contado los dos. No, yo no quiero decirle nada. Porque las mujeres como se quieren dejar todo. No les ofrezas. Ay, no te ofrezas. No, no. 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 Sí, es persona. Honestamente. Es persona. ¿Y por qué? Si tú y yo somos hermanas. ¿Eh? Somos hermanas. Y después dice. La víctima. Ay, no. No te ríes porque lo quiere acorralar. Sí, sí. Porque tú no le pones nada. Lo de Perico Limpiado. No. Eso. Vamos, Ariel. Vamos. Y por último, el caballo es el extremo social. Claro, cuando tú eres ya rico y tú comienzas a comprar caballos, porque el dinero te está sobrando. Sí, sí. Harrison de Mueva tiene una yegua. No le digas. No le digas. No le digas. ¿De otro lado? No. Le quieren hacer daño. No. Ya se alejó. Ya le lo es. No. 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 No.